Hola, buenos días. Con este vídeo os quiero presentar la primera cápsula de una serie de 10 cápsulas dedicadas a los procesos y herramientas digitales para el trabajo en red. Esta primera cápsula tiene por título Redes colaborativas y cultura digital 2.0. Y en esta cápsula se presentan, antes de todo, dos grandes temas, muy generales, es decir, qué son las redes y qué es una comunidad. A continuación hay una serie de conceptos, es decir, hay una presentación de una serie de conceptos, casi como un glosario, que consideramos relacionados con el tema del trabajo en red. Entre ellos, por ejemplo, encontramos el tema de la inteligencia colectiva, el procomún, el contrato de prosumer, etc. Ya podréis visionar los diferentes conceptos. Y a continuación, para acabar la cápsula, hay referencia a una serie de proyectos y experiencias que utilizan y, digamos, que han conseguido aprovechar al máximo este proceso y esta dinámica de trabajo en red con la ayuda de las nuevas tecnologías. Nada más, simplemente deciros que, claro, asociado a este vídeo hay un post en el que encontráis todos estos contenidos y que están pensados, digamos, que están estructurados para que la lectura e incluso la visión de algunos de los vídeos que se incluyen en este post pueda durar entre unos 45 minutos y una hora. Pues espero que os pueda resultar de interés esta cápsula y nos veremos en las siguientes. ¡Gracias!